de una experiencia que tuvo el David en aquellos tiempos. Y dicen algunos, oración matutina de confianza en Dios. ¿Oración qué? Matutina de confianza en Dios. Dice el Salmo de David cuando huía delante de Axalón su hijo. Y dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío porque tú hiciste a todos tus enemigos en la medía. Los dientes de los perversos quebrantaste las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. El objetivo de esta noche es enseñarles que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones desesperantes cuando nos sentimos perseguidos por la clase de mal, por el enemigo, por deudas, por situaciones difíciles? Una señora una vez me llamó y me dice, Pastor, venga a mi casa, me dice, siento que alguien ha hecho mal contra mí. Ok, vamos a ver, le digo, mire, quería que le fuera a hacer una limpia, ¿verdad?, a la casa. Pero, este, oramos y, venga, mire, quería aceptar unas plantitas y mire lo que encontré. Aquí en esta esquina de la casa, una botella con una muñequita, dice, en la otra esquina, otra botella con otra muñequita. En la otra esquina, otra botella con otra muñequita, dice, alguien me quiere hacer bujerilla, Pastor, dice, hermano de la iglesia, ¿verdad? Pero, aunque has tenido una enemiga y todo eso. Pero, sin embargo, oramos y todo eso, ¿verdad?, pero, este, queridos, cuando nosotros confiamos en Dios, el enemigo no nos hace nada. Aunque te puedan hacer lo que quieran, te quieran poner ajo, lo que sea, este, habientarte con ruda, lo que sea, pero en Dios hay confianza y nadie te va a tocar, porque estás bajo la protección del Altísimo. Amén. ¿Verdad? Eso es importante que tomemos en cuenta nosotros. Por lo tanto, pero, en este salmo encontramos las palabras de aliento del Rey David, que le da Dios en el momento de crisis. En primer punto, ¿qué hacemos cuando nos encontramos desesperados? Cuando somos perseguidos y parece que no tenemos salida. Cuando no encontramos para ningún lado. El salmo 3.1 dice, oh, Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. La angustia, la ansiedad, lo único que David tenía era que exponerle a Dios su situación. Mira, Señor, está esta situación, está difícil, quiero que Tú me ayudes. Entonces, hace poco me llamaron porque una hermana, le dijeron que tenía un cáncer terminal. Este, y entonces, mi hermano Pastor, la fui a ver al hospital, ¿verdad? Moré con ella, después de los días, me dijo, Pastor, quiero que me venga a ungirle eso, ¿ok? Porque ya, pues, sepía que las cosas no iban a ir bien. Fuimos a la casa, la ungimos y todo eso. Eso fue hace un mes. Oye, lo prediqué en floche, la vi en la iglesia caminando y todo. Cuando ya ni levantarse podía, hermanos, la gloria sea para Dios, Dios es grande. Cuando Dios dice, Tú no te vas todavía, no te vas a ir, porque Dios está contigo, ¿verdad? Dios te cuida, Dios te protege, no importa qué enfermedad sea, Dios te va a sacar adelante, ¿verdad? Entonces, Él expone, los adversarios no te podrán hacer nada. Pueden ser grandes y poderosos, pero en Dios hay salvación. Dios nos salva. Esta es una bella forma de decirle a Dios, mira, todos creen que en Ti no hay salvación. Se lo dice porque Él confía que en el Señor sí hay salvación. Nosotros debemos confiar. Otros dicen, es que, tú estás perdido, no te va a ir bien. En Dios hay salvación y debemos confiar en eso. Cuando nuestra situación es difícil, no nos queda más que clamar e implorar a Dios por Su ayuda. Como David lo hizo, ¿verdad? Cuando le atacaban sus enemigos, tomaron postura firme y se unirá estrechamente con Dios, con el Señor, para salir adelante. El creyente activo, mientras es más abatido por el maligno, ya sea por reprensiones de la providencia o del ataque de sus enemigos, tomará una postura más firme y se unirá más estrechamente con Dios. Cuando nosotros estamos siendo zarandeados, cuando nosotros nos golpean en el matrimonio, decimos, ay, Señor, es que a veces decimos, cuando tenemos problemas, estamos pasando dificultades. A veces, Señor, no sé cómo salir de eso. A veces Dios permite eso para que nosotros reactivemos nuestro pensamiento, nos pongamos claros y digamos, Señor, la verdad es que algo Tú quieres para mí. Algo Tú quieres, ayúdame, por favor, a arreglar mi vida y a ponerle en cuenta contigo. ¿Por qué? Porque algo puede hacer en la cual nosotros estamos haciendo que no es correcto, lo cual Dios quiere que nosotros actuemos. El enemigo, si nosotros le damos chance al enemigo, él va a hacer diaburas con nosotros. Se cuenta la historia que en Haití, un señor quería alquilar su casa, entonces alquiló la casa porque él iba a irse a otro departamento. Así que le digo a los inquilinos, les voy a alquilar la casa, pero con una condición, con una condición. Este clavo que está aquí afuera, ese me pertenece a mí. Nadie me lo vaya a tocar. Ese clavo es mío, ¿ok? Ese clavito me pertenece a mí. Ah, está bien, no hay problema. Pasó el tiempo y él regresó del pueblo a vivir a la casa nuevamente para decirle al vecino, pues ya vengo, desocúpeme que ya voy a ir acá. Pero ellos ahora no se querían ir. No se querían ir de la casa. Y él decía, no, 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 no vamos a ir. Aunque nos eche la policía, no nos vamos a ir. Ah, está bien, está bien. Él vino y agarró un perro muerto y lo vino y lo colgó allí. Como el clavo de él, ¿verdad? Tenía derecho, ahí estaba el perro. Y empezó ese mosquero, ese yondés y todo eso, que las personas de adentro, cuando entraban, dijeron, no soportamos más, nos vamos. Y se fueron. Saben que el diablo, si tú has entregado tu vida a Cristo, pero tienes un clavo allí, que es del diablo, Él lo va a utilizar para decirte, tú eres mío todavía. Así que no te voy a soltar. Por eso debemos entregar nuestra vida total, completamente a Jesús y que nada ni nada, el enemigo tenga derecho sobre nosotros. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Sigamos entonces. El punto 2, tenemos que reconocer que en Él es nuestro escudo y nuestra gloria. Dice el Salmo 3.3, Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Esta es la parte más interesante de la porción de la palabra de David. Está confesando y afirmando que Dios es su escudo, su gloria, y que le levanta su cabeza. Si lo trajéramos a nuestro contexto, esta es la mera verdad. Dios es nuestro escudo, nuestra gloria, y el que levanta nuestra cabeza. No hay nadie más que pueda hacer esto por nosotros, sus hijos. Dios es el que nos levanta cuando nosotros caemos, cuando nosotros nos debilitamos, cuando nosotros ya sentimos que las cosas no andan bien. Dios levanta nuestra cabeza. Si el pueblo levanta la cabeza con gozo en el peor momento, sabiendo que todos les ayudará bien, reconocerán que Dios, como quien les da motivo y corazón para regocijarse, nos enseña que tenemos que clamar por su ayuda. Salmo 3.4 dice, Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde tu santo monte. Si que vea, esta bella seguridad que nos da David, que si clamamos a Dios, él nos va a qué? A responder de dónde? De su santo monte. Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos libra de todo peligro, de todo mal. Una vez, no se les conté, estaba amortizando. Y entonces, de repente, cuando estaba en el río, ahí en ese lugar, ¿verdad? Ya había una tribu indígena. Este, dos hermanos se metieron al río conmigo. Pero, la persona, yo estaba así levantando la mano, y los hermanos estaban así, miren, con el machete. Uno a un lado, y el otro por acá. Ay, Señor mío, ¿qué van a hacer estos? ¿Me van a cortar o qué? Con el machete. Algo pasa, le digo, no, no, Pastor, usted siga, 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 Pastor. Siga. Y yo, bauticé y todo eso, y ya cuando salí, todo eso. Pastor, no se preocupe, es que aquí hayan unos nagartos a veces, y hay que darle para... Por si se acercan. Ay, Señor, pero no me habían dicho antes de meterme, ¿verdad? Sino que me dieron después, ¿verdad? Pero gracias a Dios, cuando uno clama a Dios, Dios les protege. No tenían hambre o no andaban por ahí cerca, ¿verdad? Pero, este, qué tremendo, es a veces situaciones difíciles. David siempre añó que Dios estaba dispuesto a responder sus oraciones. Dios está dispuesto a responder sus oraciones. A ver, ¿cuántos son solteros de aquí? Levanten la mano. Ok, algunos ahí, con miedo la levantan, ¿verdad? Con miedo, ¿verdad? No, tranquilo, no se preocupe. Este, no van a salir casados ahorita. Este, nada. Pero si tú estás, este, buscando en tu vida, Ay, Señor, ¿cómo yo? ¿Quién va a ser el que va a ganar mi corazón? ¿Quién va a ser aquel al cual yo le voy a dar todo mi amor, toda mi ternura? ¿Quién va a ser? Bueno, ahora, Dios te va a responder. Dios te va a dirigir. Dios te va a guiar. Le voy a decir un secreto que no le voy a contar a mi esposa, que no quiero que salga de manantial de vida, ¿verdad? Porque no es para ella. Este, cuando yo estaba, este, ¿cómo decimos? Romanceando, enamorando, conquisteando a mi esposa, ¿verdad? Este, conquistándola. Queridos, lloraba y decía, Si esta es la mujer para mí, Señor, adelante. Pero si no, aunque me duela y llora, quítatela. Quítatela. Porque me va a doler, pero quítatela. ¿Ok? Yo cuando llegué a la universidad, llegué con un objetivo. ¿Buscar una oriental? ¿Una china? ¿O una morena? Con esa, llegué en mente yo. Este, me salió la morena. Morena con el cielo. ¿Verdad? Así que, me quedé con... Me quedé. Imagínate los gustos extraños de uno. Este, claro, mucho. Cuando pasaba ahí, por el comedor ahí, este, y estaban todas las salvadoreñas ahí, este, al... Que se atendían para darles la comida. Una, una, una. Y yo, ¡Ah! O sea, es un discriminador. Me decían, ¿Te gustan las salvadoreñas? ¿Vos? Que les aprecian, que no sé qué. Ay, no le, que es la que me ha conquistado, ¿verdad? La que... Pero, Dios, cuando tú le pides a Dios, Dios te cumple. Dios te da. Nada más que tienes que pedirle. A veces nosotros nos queremos ir de boca. Y cuando vamos de boca, ¡Ay, mamá, qué lindo, qué precioso! Es que, mija, no te confieres, es que tiene los ojos azules, no vas a comerte los ojos, mija. Este, ¡Ay, es que es tan así! Mira que... Es adventista. No, no es adventista. ¡Ay, entonces! No... Ay, sí, pero es tan lindo, habla tan bonito, me regala chocolate, snikker, me da esto. Ay, tan especial, no, 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 no. Y después, ¿verdad? Al tiempo estamos diciendo, Pastor, venga, ya no aguanto el tiempo, ya no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros debemos pedirle a Dios, ¿verdad? Cualquier decisión, vamos a comprar una casa, vamos a hacer algo especial. Oye, estaba hablando con un joven que está acá, ¿verdad? No, no aquí con ustedes, no. Aquí en Estados Unidos. Y le digo, ¿a qué te voy a ingresar el brazo? Le digo, este brazo derecho. ¿Pero por qué, Pastor? Para que no lo pase doblando así, porque le gusta. Le gusta la sombra, ¿verdad? Le gusta. Una vez fue a la... a una fiesta, el diácono, imagínense, fue a una fiesta y dijo, voy a... tía, voy a quedarme aquí para ayudar a la... arreglar las pesas que quedaron desordenadas y todo. Y no era fiesta en iglesia, sino una fiesta en particular que mi familia le habían dado cerveza y todo. Entonces, yo voy a quedarme arreglando acá. Y se quedó arreglando, sí, pero amaneció allá, privado, en la calle, y después, ¿verdad? Este, se mandó su cerveza y todo eso. Y me había, mire, Pastor, y después me llama, fue mal, sigue caído, porque, este, Betty, no sé que es malo, pero, este, ve al hospital, tratamiento y todo eso, hablé con él. Yo estaba hablándole, mira, no desperdices tu vida acá, así. Si tienes planes, haz tu casita allá en tu país, porque tú vas, cuando, si te echas de aquí, no tienes documentos, te vas a ir con una mano atrás y otra adelante, y tal vez con una bolsita plástica, y no sé, te vas a ir sin dinero y todo, y no vas a tener dónde caer muerto allá donde vas. así que, haz tu casita, y aprovecha para que puedas ir a hacerlo. Entonces, querido, Dios nos manda a través de sus hijos consejos, pero decide nosotros si los aceptamos, si hacemos caso, pero Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Móvenes hermanos que están acá, ustedes acá, se matan trabajando, y todos trabajamos, se desvelan, se esfuerzan, ni comemos bien. a veces comen cualquier cosa, a veces muy, para sentirse bien, ay, me llevo un don a café, un ice pee, o ice coffee, ¿verdad? así, para sentirse que, es de la high, ¿verdad? y dos dólares, se compró el café, capaz allá lo pueden comprar en Guatemala, regalado eso, o allá en México, en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Este, cuidemos los cinco, que los dólares se cuidan solos, cuidemos los centavos, que los dólares se cuidan solos, ¿por qué razón les digo esto? Querido, nosotros, hemos venido aquí a este país, aprovechemos al máximo, oremos al Señor, y dígamosle, Señor, ¿cuál es el plan que tú quieres para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Tú a este mundo no has venido de gratis, Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, y tú no has muerto, porque Dios no ha cumplido la misión, por la cual Dios te ha llamado, que tienes que hacer, entonces Dios dice, no, 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 este, te tengo que dar chance, por lo tanto, aprovechemos, pidamos al Señor, Señor, guíame, ayúdame, para ver qué es lo que tengo que hacer, este, ayúdame, por favor, enséñame, a no desperdiciar mi tiempo aquí, desaprovecharlo, me llamó la atención un día, me llamó la atención un día viendo el video, ¿verdad?, en YouTube, un muchacho de Totonicapán, que era vigilante de un garaje, en un taller mecánico, en un taller mecánico, ahí tranquilo, y el tipo ahí, este, bueno, aquí pasó con el rifle, en la noche quedó un cuartito, un cuartito, así como ese, más o menos así, cuadrito, ahí, de la cama le cabía, y con su cuadernito ahí, dice él, decía, voy a aprender inglés, este, y, hay, que quiere decir, hay, que quiere decir, men, y etcétera, así va, aprendió, y voy a aprender, este, francés, aprendió, voy a aprender italiano, aprendió, voy a aprender chino, aprendió, japonés, aprendió, y, habla ocho idiomas, el idioma, ocho idiomas, ocho, aparte de su lengua natal, kiché y, este, español, verdad, ocho idiomas, y vi un señor un día al taller, y le dijo, y lo vio que estaba leyendo algo en inglés, le dice, tú, ¿cuál es inglés? Sí, háblame algo en inglés, te voy a grabar, y entonces, este, lo grabó, verdad, y le dijo, eh, ¿sabes otro idioma? Sí, y le habló en otros idiomas más, ah, y el señor lo puso en YouTube, ese, video, y lo han visto, miles de gente, que hasta lo entrevistaron por, eh, canal internacional de televisión, y todo, y ahora, el, usted, si llega en avión a Guatemala, ahí lo va a ver, en el centro de información, para aconsejar y orientar a cualquier pasajero, de cualquier parte del mundo, que llegue, que no el español, para quien lo atiende. ¿Qué tremendo? Apenas terminó el bachillerato, ni apenas terminó, en México, hay un, un, un vigilante, un guardia sencillo, humilde, ahí, que anda ahí, tranquilo, y habla ocho idiomas también, tremendo, o sea, imagínense, Dios a nosotros, nos puede hacer grandes, si nosotros nos proponemos, y le ponemos nuestros talentos, en las manos de él, y a veces nosotros aquí, lo andamos desperdiciando, no hacemos lo que, eh, llegamos cansados, si no tenemos el, ustedes saben, los videojuegos, los videojuegos, pueden ser de utilidad, como pueden ser para embruquecer la mente, usted decide para qué lo quiere, pero Hollywood, antes, por los sesenta, sacaba una película, al año, y esa la repetía, y todo eso, porque yo me acuerdo, este, cuando era ventita, uno iba a ver, la iba a ver varias veces, pero ahora, Hollywood, saca, hasta cuatro películas, para que, este, casi, diarias, para que usted la pueda ver, usted sabe que, usted va a Netflix, o va a cualquiera, y le presentan, tantas películas, que usted puede ver, todo el año, todos los días, películas, 24 horas, para que usted, se entretenga, para que, usted no piense, para que usted, no haga la voluntad de Dios, para que usted, se sienta diferente, eso es lo que quiere lograr, Hollywood, entonces, pero Dios, quiere algo diferente, para ti, Dios quiere cambiarte, Dios quiere que tú seas, para la honra, y gloria de Él, una bendición, y Dios, va a estar contigo, solo en el, puedes confiar, y descansar, solo en Dios, puedes confiar, y descansar, Salmo 3, 5 al 6, dice, yo me acosté, y dormí, y desperté, porque Jehová me, sustentaba, no temeré, a 10 millones de gente, que pusieron sitio, contra mí, cuando tenemos a Dios, de nuestro lado, no debemos, temer, de nadie, ni de nada, nos da la confianza, de poder dormir, descansar, sabiendo, que Dios, provee, nuestras necesidades, este gran hombre, este, de Inglaterra, ahí en el libro, este, estaba leyendo de él, este, hombre, era, le dice, el padre de los orfanatos, se le dice, acá, todo lo que se dice, el padre de los orfanatos, él, dice que a veces, tenía que alimentar, dos mil, bocas, y no tenía, ni dinero, ni alimentos, para darle de comer, a todos sus niños, así que él, antes de irse a la cama, dormía, orando, o se acostaba, y empezaba a orar al Señor, para que el Señor, proveiera, y dice que en ese momento, después de la oración, como 11, 12 de la noche, allá el lechero, el carnicero, y todo el mundo, sentían una impresión, y decían, el panadero, no, no, preparemos este pan, preparemos esta comida, y llevémosla al orfanatorio, y en la mañana, a las, de madrugada, llegaba, todo ese alimento, cuando se levantaban, los niños, y todo, había alimento, para esas dos mil personas, queridos, así como Dios provee, provee, en la antigüedad, con el maná, así va a proveer contigo, en la actualidad, amén, no he visto justo, ni su siguiente, qué, desamparada, que me diga, pan, por lo menos, por lo menos, tu pan, estará, qué, seguro, no, no le esté pidiendo a Dios, galletas, verdad, este, ay señor, da una guerdita dulce, y todo eso, tu pan, estará, qué, seguro, ok, tu pan, estará, este es de Chile, que me la traje, pero, regalo así, Dios, provee, y te va a proveer, lo necesario, para que tu mesa, no falten los alimentos, porque nosotros, a veces, algunos estamos, rechuchuchitos, verdad, estamos bien hermosos, verdad, vamos a decir, bien hermosos, otros pues, como que nos falta, verdad, nutrición, y otros pues, por salud, verdad, pero este, Dios nos ha protegido, Dios nos da, amén, Dios nos cuida, cuantos de acá, se han quedado un día, sin comer, no, Dios nos da, a mi abuela, yo no sé cómo hacía, yo, sé que es comer, tortilla con sal, pero gracias a Dios, me daba, por lo menos, pero Dios provee, Dios cuida, y Dios cuidará de ti, porque tú eres su hijo, y no te va a desamparar, amén, por esa razón, es importante que nosotros, confiemos en él, dormiré seguro, dice, y despertaré, porque Jehová, ¿qué? me sustenta, verdad, él nos sustenta, así que esta noche, usted vaya, tranquilo, duerma, tiene deudas, tiene lo que, una situación difícil, ponle en las manos de Dios, duerme tranquilo, y en paz, y vas, a estar seguro, porque ustedes saben, el problema, cuando tú no duermes, y a las dos de la mañana, te estás levantando, y preocupando, por esa situación, y todos los días, te pasa eso, después te puede dar, un cortocircuito en la cabeza, verdad, y te puede, este, amanecer irritado, cansado, que no soportas a nadie, pero cuando tú confías en Dios, dice, Señor, esto te lo dejo en tus manos, este problema, está en tus manos, tú vas, según tu voluntad, yo, voy a dormir en paz, y como, cuando tú, sientes, que estás durmiendo, feliz y tranquilo, cuando la esposa, sabe que tú estás durmiendo, con todas las de la ley, querido, cuando tú estás durmiendo, tu esposa está allá, en la sala, y te escucha, que estás durmiendo, desde allá, en el cuarto, verdad, la música, que estás, empezando, desde allá, desde, desde, ustedes me entienden, verdad, ustedes me entienden, verdad, este, que, que gracias a Dios, el vecino nos va a levantar, verdad, no es para estar más vecinos, pero, esa es la paz, y tranquilidad, que dormimos, con tranquilidad, ¿por qué? porque confiamos en Dios, que el problema, se le hemos puesto en sus manos, amén, y eso es lo que debemos hacer, no te preocupes, deja a Dios, que Dios resuelva, cualquier situación, cuando nosotros tenemos confianza en Dios, y lo convertimos en nuestro padre y amigo, le podremos decir como el salmista, en Salmo 3, 7, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la medía, los dientes de los perversos, quebrantaste, David estaba seguro, que Dios pelea, nuestras batallas, cualquier batalla que tú tengas, Dios la pelea, y te va a sacar adelante, amén, amén, así que confiemos en Dios, una hermana, tuve que ir con ella, a su pastor, quiero que me acompañe, para, no hay nadie, para el asunto migratorio, me dice, no sé pastor, qué entrevista me van a hacer, y todo, yo no entiendo español, inglés bien, me dice, ayúdenme por favor, entonces fui con ella, verdad, entonces, a ver si me la aprueban, la residencia, o los trámites, para poder yo, pues, estar aquí legal, mi querido, fuimos, oramos, y hicieron las preguntas necesarias, ahí ella, donde vive, su esposo, todo eso, verdad, y contestó todo, y gracias a Dios, ahora, ella, viaja, a todos lados, tranquila, porque Dios, la le dio, y le dio los documentos, así, uno confía en Dios, a veces decimos, ay no señor, a veces queremos hacerlo, de nuestra manera, pero, Dios es grande, tengo un hermano, este, de Indonesia, que, se casó, con una, ciudadana, él no tiene documentos, y todo eso, pero, no caigamos como él, él dice, no, no quiero que tú, me saques los papeles, para que no digas, que tú me los sacaste a mí, y que, ahora sí, gracias a ti, yo estoy aquí, así que no, y ahí tienes que estar pagando, miles de dólares, para estar arreglando, por otro lado, a veces nos ponemos, tezco, cabezones, difícil de verdad, pero, hay que ser humilde, hay que ser sencillo, humilde de corazón, y de conocer, que Dios está dispuesto a ayudarnos, y dejemos las cosas, en las manos de él, el salmo 3.8, dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo, sea tu bendición, este es el tributo de alabanza, a Dios libertador, cuyo favor, beneficia, eficientemente, Dios es grande, Dios es aquella luz, que nos va a sacar adelante, de cualquier tribulación, de cualquier problema, que tengamos, confiemos en Dios, durmamos en paz, tranquilos, ahora que vayamos a casa, hoy vamos a hacer una oración especial, poner todas nuestras penas, preocupaciones, enfermedades, en las manos de Dios, para que vayamos, y durmamos en paz, verdad, porque no quiero que me estén viendo, con ojos tiernos, verdad, más, así que vamos a ponernos en pie, y vamos a orar, verdad, para que, pedirle al Señor, su bendición, tiene alguien alguna petición especial, levante su mano, amén, ok, ok, vamos a orar, querido Dios, gracias te damos, por esta vigilia, oh Dios, que lo hemos hecho, con el propósito, de crecer espiritualmente, gracias por los predicadores, por tus mensajes, oh Dios, que se han dado, a través de este púlpito, pero hoy queremos, oh Dios, descansar en ti, dormir en paz, y tranquilidad, y ponerte en nuestras dificultades, problemas, situaciones difíciles, en tus manos, cualquier cosa, oh Dios, que, descontrola, nuestro diario vivir, Señor, resuélvalo, oh Dios, que nosotros no podemos hacerlo, sé con nuestros hijos, sé con nuestros padres, sé con nuestras madres, sé con los niños, oh Dios, oh cada uno, bendice cada matrimonio, para que tú, oh Dios, puedan darle la paz, y la tranquilidad, del amor, la felicidad, para seguir adelante, en estos momentos, de tribulación, que mucho pasa, Señor, que la honra, y la gloria, sea para ti, y nuestra vida, sea entregada, totalmente, en tus manos, gracias, gracias por escucharnos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y amén, el que esté a su lado, dígale, Dios te bendiga, grande, ok, Dios te bendiga,